Yo escribí un cuento hace tiempo para que me diese también a escribir y os lo voy a leer, ¿vale? Érase una vez en un país muy lejano donde vivían los géneros literarios, el género dramático, el género narrativo, el género lírico. Siempre estaban peleando para ver cuál era el más importante. Un día decidieron celebrar un concurso. El que quedase en primer lugar sería el género más importante de todos. El género dramático llamó a sus habitantes. Drama, comedia, tragedia, prepararos. Quiero el drama más triste, la mejor de las comedias y la mayor tragedia del mundo. El género narrativo llamó a los suyos y les invitó a realizar las mejores historias jamás contadas. Verso, convoca a la épica y al romance y que se pongan a trabajar. Prosa, dile al cuento y a la novela que tiene que emplearse a fondo para narrar las mejores aventuras y que sus descripciones nos hagan viajar con solo escucharlas. El género literario era reposado y tranquilo. Hablar de sentimientos no siempre es fácil. Reunió a sus amigos y les animó a trabajar. Y les dijo, tenéis que concentraros en sentir. Ya sé que siempre estáis sintiendo, pero ahora es distinto. Hay que transmitir y conseguir que sientan los demás. Utilizad metáforas, ritmo, sinónimos, oda, alejía, canción, sátira, égloga, buena suerte. Las palabras se pusieron muy contentas porque iban a ser usadas, todas. Las comas, los puntos, los signos de admiración, de interrogación, las comillas, todos tenían la oportunidad de demostrar su valía. Los cuentos, las canciones, los poemas, todos los necesitaban y todos acudían en su ayuda. Era una gran gran fiesta. ¿Qué os ha parecido? Muy bonito, muy curioso. Muy chulo, muy chulo. Lo único que lo de la prosa reúne todos los géneros, o casi todos, porque también existe la prosa lírica. Claro, claro, si vemos aquí, es todo. ¿Qué demuestra eso? Que todo se puede utilizar, que lo utilicéis. Que todos los géneros se necesita y que tenéis miles de recursos para poder hacer textos preciosos. Y sobre todo, que cada uno de vuestros textos os identifique a vosotros, no a otro escritor, no a otro compañero. La riqueza está en cada uno de vosotros, en ser individuales, en seres únicos, que es lo que somos. ¡Gracias!